Los órganos electorales siguen al pie de la letra lo que dicen los reglamentos, señaló tajantemente Mayra Sanromán, consejera presidenta del LIECRO a pregunta expresa. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablara de desaparecer los institutos electorales de los estados y centralizar las elecciones por el gran gasto que representan. Sobre lo que dijo, que lo que se debe hacer es fortalecerlos. Además dijo que la centralización de las elecciones implicaría otras cuestiones que ahora no se pueden estimar. Cada uno de los estados tiene sus propias complejidades en torno a las elecciones. Lo que hay que hacer es apuntalar el sistema democrático a través del diseño que hay actualmente. Por lo que dijo, es vital mantener los institutos, ya que cada organismo tiene una función oportuna y apropiada respecto a lo que las leyes establecen y se ha demostrado con el trabajo que se hace y resultado de las elecciones.